Igual pensaron que podía ser una... una idea, ¿no? Unir las dos cosas, pero igual pensaron que podía ser una... una idea, ¿no? Unir las... Y Víctor, que lo recuperamos, por fin. ¿Has estado ausente unos cuantos podcasts? Pues sí, unos cuantos, unos cuantos. Tengo una de faena y tal, pero bien. Bueno, son cosas... es normal, es normal. Pero ya tenemos a Víctor otra vez. Susa, comentanos un poquito qué es lo que viste, encontraste en la Barcelona Game World o en la Retro Barcelona. ¿Qué te gustó más? Porque aquí hay mucho conflicto, hay mucha gente. Yo una vez quería ir a la retro, yo una vez quería ir a lo actual, ¿no? Aquí hay un dilema. Yo estuve en los dos, pero donde más tiempo, pues lógicamente, era en la piso de arriba, que es donde montaron la Retro Barcelona, ¿no? Pero Susa, comentanos un poquito tu experiencia en la Game World. Bueno, yo ya sabéis que me gusta muchísimo tanto lo retro como lo actual. O sea, yo lo doy a todo. Y lo que es en sí a Games World me encantó, ¿no? Intenté ir con otra perspectiva porque ahora, pues, como estoy estudiando para pasar de ser simplemente aficionado a los videojuegos a que sea algo profesional, pues quería mirarlo desde otra perspectiva. Una vez entré allí, ya se me olvidó y me empecé a alucinar con los juegos y ya está, ¿no? Pero sí que es verdad que estuve más tiempo quizá o disfruté un poquito más de la zona retro, pero porque los juegos son más adictivos y entretenidos para probar desde un momento. Más juegos, ¿no? Además, no había. Claro, por ejemplo, estuvimos, no sé, haciendo colas para jugar al Final Fantasy, pero en cinco minutos de juego no pillas nada. Te subes arriba, juegas unas pachanguitas a King of Fighters o lo que sea y entonces, bueno, enseguida ves que es divertido. Como evento me pareció genial, no pensaba que fuera a estar tan trabajado. Lo único es que parecía un poco, bueno, no sé, la parte de abajo, el decorado y todo era alucinante y subías arriba y era como un almacén así, un poco... Bueno, dentro. Un poco retro. Esas estartalado con cuatro mesas de plástico, eso me parecía un poco que podrían haberos cuidado un poco más. Y sobre todo que me costó encontrarlo, o sea, perdí dando vueltas, digo, pero ¿dónde está lo de la retro? Aquí no lo encuentro. El acceso, porque era nada más entrar en un ascensor. Si te metías de lleno dentro de lo que había abajo ya no encontrabas la forma de subir, ¿no? O en las esquinas. No, no, claro, claro. Además, yo como entré con entrada de grupo, no entré por el mismo sitio. Ah. Entonces, eso no lo había visto. Ni siquiera había visto la entrada esta. Claro, para mí eso era la salida. Entonces, me costó muchísimo encontrarlo. Me gustó mucho también porque, bueno, fui en grupo porque fui con... Y la media de edad es muy bajita. La mayoría no conocía nada de la zona... ¿Sí? Que se entrecortaba, pero ya te tenemos, ya te tenemos. Sí, que ibas con gente muy joven y que cuando probaron los juegos antiguos, ¿qué? Pues que se lo pasaron muy bien. O sea, se sorprendieron mucho porque son... Bueno, son chicos que están estudiando esto. La verdad es que no tienen mucha idea de juegos retro. Y los vi allí disfrutando como enanos. Pues sí, fue muy divertido y no sé, muy bonito verlo. Como sea, ¿no? Pude ganarles al Kino Fighter. Estuvimos jugando a Time Crisis. Estuvimos jugando al Mario Kart como si no fuera un Mario. Un montón. Y fue muy divertido porque son chicos que siempre están hablando de juegos triple A y cosas así. Y todos están metidos en juegos. Decimos, a veces es difícil disfrutar un juego retro para estos chicos porque... Ya desde el principio han visto cosas muy pro, gráficamente hablando. Pero no, no. Disfrutaron como enanos. Y luego del evento en general, pues... Estuvo muy bien. Me gustó mucho la sección de Indies o de desarrolladores independientes. Realmente pues para hacer contactos o para hablar con la gente y ver cómo está realmente el mundo. El mundillo este. Porque claro, en las clases te dicen una cosa, luego tú ves otra. Entonces es un poco estar en contacto con mucha gente que le interesa lo mismo al fin y al cabo. Y... Muy bien. Creo que muy bien. Lo que pasa es que sí que es verdad que la parte de abajo, si no vas a probar juegos, que creo que es prácticamente imposible. Porque cuando yo fui no había mucha gente y aún así había colas de horas o colas para apuntarte, para jugar por la tarde o cosas así. Uy. Entonces estar era... Te hemos perdido. No me escucháis. No, ahora sí. ¿Susa? ¿Hola? ¿Susa? ¿Sabes qué significa esto? Que tienes que venir aquí al directo. Sí. ¿El qué? Hola. Porque así no se te corta. Se escucha a medias. Que tienes que venir. Si vienes al directo, no se te entrecorta. Bueno, mientras la recuperamos. Susa, avisa cuando nos recuperes. Tiene problemas de conexión. Víctor, ¿cómo vices tú? Vale. Yo no tuve mucho tiempo de ir. Game World tampoco me llamaba mucho. Le hubiera echado un ojo, pero no tuve tiempo. Eso lo pude ver la parte retro. Y sí, como dice Susa, también comparativamente con abajo. Abajo parecía ahí. Iban a vender deportivos, porque son unos stands de colores, luces, que era incluso excesivo. Pero es que la parte de arriba, ostras, se pasaron de pobres. Y al menos unos postres en las paredes podían haber puesto. Está bien, porque respecto a lo que se había hecho antes en el otro Barcelona, sobre todo tema de espacio. Básicamente, tema de espacio. El tema por el tema. Bien, bien. Básicamente, por el tema de espacio, pues sí, eso se agradeció un montón. Porque Toddy, que tampoco era gigante, sí que había mucho más espacio para ver, chafardear, jugar. Interactuar un poco con la gente, pues sí, en eso se ganó mucho. Pero también creo que es una apuesta de riesgo. Sé que era difícil aguantarlo sin estar metido ahí dentro. Pero creo que quizá es peligroso que a la larga Games World fagocite demasiado a Retro. Sí, dime. Mira, que hay un montón de gente que fue a Retro Barcelona. Que si se vuelve a hacer así, pues Retro Barcelona tiene las horas contadas. Eso pienso yo. Entonces, yo creo que, y yo lo pensé, lo dije a la distancia, comentando el tema de que no se puede volver a hacer de la misma manera. Porque si no, el final está cerca de Retro Barcelona. Eso ha sido duro, pero es la realidad. Es la realidad. Entonces, yo creo que tienen que tomar cartas en el asunto y separarse, hacerlo independiente y crearlo como un evento único. Si no, no, no. Sí. Es eso. Y bueno, somos, a ver, gente que se dedica a... O sea, que somos bastante los que pensamos de este modo, ¿no? Y que queremos mucho al Retro. Y bueno, que no fue la forma más idónea de hacerlo este año. No. Bueno, quizá inicialmente igual pensaron que podía ser una buena idea, ¿no? Unir las dos cosas. Pero creo que sí, que todo el mundo ha hablado un poquito de, pues de eso, del mezclar las dos cosas, ¿no? Sí. Estamos como muy apartados. Unos los retos arriba y los dos abajo. Yo creo que, en cierto modo, se podría retroalimentar, pero si coincidiéramos en fechas, eso sí que creo que podría hasta ser positivo, pero no en lugar y en evento, si acaso ponerlo en la FARC, como antiguamente estaba en el Sound del Manga, o no sé, en otra nave, pero hacerlo aparte, hacerlo aparte y como un evento independiente. Porque ni ese mismo tipo de público, ni la gran Games World va a respetar a largo plazo a los retros, porque básicamente la industria no está interesada en los retros, porque no van a dar nada con ello. Entonces, es exagerado decirlo, ¿no? No sé si lo habéis comentado, porque se me ha cortado, pero creo que para quienes quisieran ir les ha perjudicado, porque las entradas estaban agotadas y era por la Games World, no por la Retro Barcelona. Y aparte más caras. Correcto. Entonces, habría habido más afluencia de gente si hubiera estado aparte. Exacto. Aunque estuviera en el mismo sitio, pero quizá una entrada aparte o algo así. Exacto. Sí, y es que además yo encuentro que el espíritu rápidamente se ha ido como degradando, ¿no? Porque la primera Games World, digo, la primera Retro Barcelona, era gratis. Era gratis. Y estaba en un sitio bastante bueno, el museo aquel. La Torre Agba o algo así, ¿no? No, estaba el museo de... Solo otra cosa. Hub, sí. El diseño del museo de Barcelona. Ay, de diseño, perdón. El museo del diseño de Barcelona. Y entonces... Vale, vale. Ahí no se podía continuar, porque ya el segundo año quedó pequeño, pero... Pero ya veías que del primer año al segundo año, como decía, ya era de pago. Y no solo eso, porque bueno, al segundo año pagábamos 5 euros, tampoco está bien. Pero ya, por ejemplo, el primer año, la gente, los particulares que querían y lo solicitaron, podían poner una mesa a vender cuatro juegos que quisieran. Segundo año ya las mesas eran de pago, ya solo para profesionales, ya... Sale a entender que en el mundo retro hay profesionales y tiendas de retro y todo eso. Pero el gran soporte del mundo retro sigue siendo los aficionados y la gente que intercambia y compra juegos y todo. Y han de tener más en cuenta la colaboración. Ha de ser... No tanto por parte de una industria, que en este caso no existe, sino por parte de la comunidad de usuarios, y no solo comerciales, comerciantes, por decirlo de manera. Sí, y que además, ya digo, me dio mucha rabia el ver cómo se había corrompido tanto el espíritu hasta el punto en el que una plataforma tan solidaria como era la de Videojuegos por Comida, no recuerdo... Sí, Videojuegos por Alimentos. Sí, Videojuegos por Alimentos. Pues... Un saludo a Pablo Vélez. Exacto. Otro de la que... Claro, y veías como esta gente en la primera y en la segunda retro Barcelona eran como que tenían mucha visualización y que no ganan nada. O sea, que es todo totalmente altruista y de generosidad extrema. Y verlo que en la BFN Game World es que casi estaban ocultos. Era de, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué los tenéis ahí todos apartados, que no hay ninguna información? Porque había... Sí, yo no los vi. Claro. Primero, eso. Tú, por ejemplo, ni los viste, pero es que... Es que estaban... O sea, la organización nadie... Lo propagó, lo fomentó. O sea, no se dijo nada. No se dijo nada. No se dijo nada y estaba totalmente oculto. Si ya estaba oculto, desde mi punto de vista, retro Barcelona, imagínate esto que era Videojuegos por comida. O sea... Sí. Hemos ganado en espacio, pero hemos perdido en calidad y en muchas otras cosas. Sí, sí, sí. Sí, no sé. No sé. Y además, claro, yo encuentro que es... Es muy contraproducente el haberlos juntado de esta forma. Porque, primero... O sea... Y esto lo decía mucha gente. O sea, gente que yo conocía y tal, que decía, es que no voy, porque a lo mejor voy a mirar varios juegos. Y... Porque quiero comprar, ¿no? Quiero ver algo retro. Y si ya tengo que pagar 12 euros por la entrada, ¿de qué me sirve a lo mejor encontrar una oferta que a lo mejor no la encuentro? Porque los que están allí tienen que subir los precios por lo que han pagado de los stands. O sea, claro, es que es siempre contraproducente, siempre contra el espíritu de lo que es el retro... Pues que no es un... Sí, es eso. Es un problema de no respetar el espíritu, pero bueno. Es un problema de conceptualización. Games World es muy interesante y todo eso, pero no deja de ser una feria de la industria para pronunciar sus productos. O sea, es un negocio. El mundo retro tiene parte del negocio, pero básicamente es una cultura. No es lo mismo... O sea, me refiero a que son dos conceptos de evento. Un evento que es un evento comercial y otro que es un evento cultural. Que todo tiene una parte del negocio, pero es difícil que casarlos en el mismo sitio y que no se afecten, no se perjudiquen. Sí, y además que en sí... Bueno, sobre todo por eso. O sea, el ejemplo de los precios, tanto de la entrada como el que repercute el precio del stand en el precio de los productos, es un ejemplo, un detalle más de cómo repercute. Sí, y además es que también en sí la BCN Game World, a mí me decepcionó bastante porque realmente lo vi como muy descafeinado, muy incompleta. Por ejemplo, no sé, Nintendo no enseñó nada que no hubieras visto ya. O sea, pero hubieras visto mucho ya. O sea, es que realmente no había ninguna demo, ni beta, ni nada de ningún juego de los que se hablaba que se estaban haciendo. La mini quizás fuera lo único que podías tocar antes de salir. Sí, pero es que fíjate lo que es, es algo retro, y además es algo que dices, es que ya lo tengo. Y en sí la mini NES tampoco ofrece nada. Que no... O sea, vale, sí, el poder a lo mejor meter por componentes o por HDMI el juego en el televisor, pero que ya hay emuladores y mil historias que te permiten verlo igual o mejor. Entonces, no hay nada. O sea, no... Ni pusieron nada del Pokémon Sol y Luna. No, sí, sí. El mundo... ¿Cómo era? Sí, los últimos de... No pusieron nada. Microsoft, más allá de su Forza Horizon 3 y cuatro cosas más, como el Gears of War... O sea, no... Yo creo que quizás eso también fue un tema de por qué era la primera. Y entonces hasta que no vean la percusión... Porque claro, todo esto no deja de ser una inversión. Incluso el sacar una novedad es el hecho de... Estoy haciendo el esfuerzo de sacar una novedad en X Salon o en Tecogen Show o en L3 o lo que sea, ¿no? Entonces, porque era el hecho de que es el primero de Barcelona, vamos a ver cómo funciona la repercusión. Entonces, en ese sentido, sí, creo que sea más de cada año que viene de... Si han visto que era por la afluencia del público o repercusión en prensa, etcétera, el año que viene entonces sí que... Y más desarrolladoras querrán colaborar y estarán ahí, ¿no? Sí, pero me refiero de que yo lo que percibí era de que, o sea, habían buenas ideas pero mal implementadas. O sea, el hecho de, por ejemplo, que el Mafia 3 o varios juegos más, creo que Resident Evil, estuvieran en stands cerrados... Pues, claro, o sea, está bien si a lo mejor... Porque a lo mejor dentro estás montando un espectáculo, ¿no? O sea, no es solamente el vaya a ver el juego, sino que voy a ver el juego y encima, pues, yo qué sé, ¿sabes? Habrán a lo mejor actores ahí haciendo de zombies, yo qué sé, mil historias, vale, bien. Pero, o pones muchos para que la gente pueda absorber eso, o aparte de poner muchos, pon también pantallas fuera para la gente que quiera verlo. O sea, en plan de, me parece estupendo todo el festival que hayas montado y yo lo que quiero es jugar al juego. Me da igual. Entonces, o sea, poder jugar, o poder, como mínimo, que haya un, a lo mejor allí, pues, pantallas con gameplay exclusivo, ¿no? Gameplay exclusivo que tú puedas coger y decir, hostia, pues el juego es así, hostia, mola, ¿sabes? Pero, que pusieran tan pocos stands, tan pocas máquinas, no sé, es que a mí me parece, y tan poquísimas novedades. O sea, ya te digo, es que estaba el iOS 4 para jugar en línea, estaba, ya te digo, el Forza Horizon 3, pero es que no había gran turismo. No, pero no, no, no había en plan de aquello que dices, coño, hostia, mira cuántos títulos, mira cuántas novedades, el Last Guardian no se mostró al final. Claro, no sé, y que yo te digo, es que había muy poca variedad. Veía, sí, mucho espacio, pero muy poca variedad y muy, no sé, es que no me pareció. Bueno, vamos a ver cómo queda la segunda, porque yo creo que también ha sido la primera y también es un poco arriesgado y tal, pero bueno, supongo que esto irá progresando, lo discutiremos dentro de un año a ver qué ocurre. Entonces creo que el resumen es la Barcelona Game World a mejorar, pero es perdonable porque es la primera vez, supongo, y donde lo disfrutamos más fue en la retro, ¿no? Sí, y que la retro sea independiente, o sea, no, que compartan a lo mejor, yo te digo, que a lo mejor estén en el mismo sitio, ¿de acuerdo? Pero que se puede acceder de forma independiente y que si quieres, pues a lo mejor sea, mira, si es que coinciden en espacio y en tiempo, pues mira, la entrada a la Barcelona Game World, tanto la entrada a la retro Barcelona, tanto. Sí, o en descuentos y va a dar dos. Y si vas a dar dos, uno a tres y el otro a siete y si pagas, pues te salen nueve los dos, por decir, ¿no? Por ejemplo, pues muy bien, pero que sí, porque si no también es lo que afecta, es del hecho de que habría mucha gente que habría ido a la retro Barcelona que no fue porque valía 12 euros, ¿de acuerdo? Y también hubo gente que cuando vio la afluencia de público, hay gente que hubiese ido a la retro Barcelona, independientemente del precio, pero dijo, Dios mío, ¿dónde vais con tanta gente y con tanto niño rata? ¿Vale? Que eso también fue una de las cosas que me molestó. No, porque yo estuve en stands, yo estuve trabajando en varios stands y había mucho niñato, había mucho niñato que se creía que porque... Tu cariño, ¿eh? Sí, 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 sí. No es que todos los críos sean niñatos, porque no, o sea, habían padres con niños sin asilvestrar, ¿de acuerdo? Que, o sea, que de hecho te encantaba ver como aquel chaval era a lo mejor la primera vez que veía un Super Mario Kart de recreativa, o era la primera vez que veía un Final Fighter, era la primera vez que veía una máquina, una máquina, un mueble de máquina, y lo veías ahí y se ponía a jugar y lo veías con esas chispas que... Mirabas tiempo atrás y decías, este era yo. Sí, sí, o sea, que hubieran críos a mí, yo no tengo ningún problema con los críos. Y lo que tengo problemas es pues con los críos que cogen y a lo mejor llegan y se cargan como nos ocurrió, que se cargaron los volantes del Super Mario Kart de recreativa, y entonces ya la gente ya no podía jugar a dobles, o que te tocaban ahí las placas y te desconfiguraban las recreativas que teníamos puestas en el stand donde estuve yo. Entonces, claro, es un poco como de... o sea, es esa gente que ves que ni lo valora, ni lo entiende... Ni respeta. O te piden, por ejemplo, con unos criajos que me pidieron el Call of Duty, que además ni lo subieron pronunciar, el último Call of Duty que había para la Xbox One, pero como queriéndose reír, y reír, ¿no? Porque esta mierda no lo puede mover, o sea, es como si lo importante fueran los gráficos, simplemente... No sé, me refiero que la actitud de ves que la gente no... eran dos mundos, que pueden confluir, pero que... Juntarlos según cómo, a lo mejor quien te sube o quien te entra aquí es gente que no, que son de dos mundos. No lo saques de el último juego que exista, el Mafia 3, el último Assassin's Creed y tal, porque no... Van a la última, a la última en gráficos, a la última, pero no... en sí el... el espíritu de esta gente es más consumista de... Pero como todo lo que me eches, que no más de valorar de, pero bueno, ¿esto está bien hecho o no o tal? Y lo mejor, en encontrarnos con toda la gente del mundillo, bien sea de la propia ciudad o de fuera, porque muchas veces es un punto de reencuentro para mucha gente. Me han quedado, ¿eh? Sí, sí, sí. Y yo creo que esto es lo mejor de todo, ¿no? Estar en un buen sitio, con el ambiente que hay, y encima encontrarte con todas esas personas. Jaime, a ver si en la próxima, ¿eh? Te nos unes. Bueno, a la próxima podrías poner un stand. ¿Es un stand? Bueno, claro. ¿Un retro stand? Sí, no, no, porque ten en cuenta que hubo gente que yo conocí allí, que eran de otras partes de España, y que, pues, o eran canales, ¿no? En plan de, tengo una página web y me dedico a lo mejor a hacer traducciones de videojuegos, o sea, yo conocí gente de Sega Saturno, de Dreamcast.es, gente que se dedica a traducir juegos antiguos. O sea, y a lo mejor de incluso hacer, de pulir algunas cosas o de sacar algunos bugs, o sea, o mostrar a la luz un release edge, ¿no? O sea, betas y juegos que a lo mejor nunca llegaron a salir o que al final acabaron cambiando tanto que aquella beta ya no tenía sentido. Y entonces, esta gente, claro, puedes compartir cosas muy chulas y tenían allí una pedazo de isla. O sea, habían pillado toda una isla entera para ellos y tenían ahí puestas reglas recreativas mostrando cómo, pues, mira, te puedes montar una recreativa en casa. Y también, pues, bueno, sus productos, sus proyectos, porque también hay algunos que hacen proyectos propios. Incluso vino un chico francés que había desarrollado su propio motor gráfico para Saturn. Y también había un chaval que tenía su canal, su canal de YouTube, y había puesto, y había puesto ahí... Bueno, intentaremos organizarnos mejor entonces el año que viene. Claro, claro. Nosotros también. Claro, pues, a lo mejor puede estar, puede estar bien. Bueno, pues, Sursa o Quique, ¿queréis comentar alguna cosa de este tema? Quique. Quique, no. Ay, perdona. Jaime. Quique ya se fue. Ya me cambias el nombre. Jaime. Nada, que hubo una muy interesante, bueno, aparte de esta feria, me une una gran amistad con el organizador, que es Joan Barbera, que organizaron Castellón Bat de Retro, y este fin de semana pasado también fue una feria bastante chula. Hombre, no es Retro Barcelona, por supuesto, es más familiar, que incluso a lo mejor son las más interesantes, ¿no? Porque hay más cercanía entre la gente y es menos fría, y bueno, creo que fue un exitazo, y es aquí, bueno, si quieres, porque le recomiendo tu canal y estás suscrito porque le gustó muchísimo el contenido. Y, bueno, de aquí le mando, pues, las felicitaciones y, nada, un gran abrazo para que siga manteniendo la llama viva del Retro, que este tipo de eventos son realmente una, bueno, una muesca muy importante en el granaje, ¿no? Ojalá pudiéramos ir yendo a cada una de cada ciudad. Por día. El sueño de mucho. En fin, te digo, ¿cómo nos toca el sueldo en es café de esos y venga? A ver si alguna vez podemos ir a Castellón y disfrutar también de aquella, que se ve interesante. Dejaremos luego el link de la página. Yo lo que creo es que tenemos que ir antes a tu casa, quedar todos un día y comer todos ahí. Es lo que teníamos que hacer. Ya sabéis que yo siempre después hago comida, ¿eh? Hago comida. Pero, Arte, yo lo digo en serio. Tengo amigos en Barcelona, un fin de semana, cojo el avión y lo pasamos por ahí, un día que podáis todos quedar y sería algo muy interesante. Hecho, hecho, hecho. Pues, cuando tú digas, ¿eh? Yo... A la orden. Lo íbamos a pasar de lujo, seguro. Muchas ganas de conocer, la verdad es que sí, y lo digo de corazón. Y hacemos también una pequeña ruta retro en Barcelona. No hay mucho, pero por lo menos mirad, mirad, chafardear. Porque tampoco es muy barato. Que, por cierto, no sé si habéis visto la ruta de retro de Shanghái y de París. Sí, sí, sí. Por el canal está, para los que os interese. Y me fue la de Hong Kong que voy a tardar bastante porque hay muchísimo material ahí. Y estuve en todas, todas las tiendas de Hong Kong. Pero bueno, lleva tiempo de edición y ya, porque quiero meter muchas cosillas. Ape, que por cierto, el otro día te llamé, no sé si lo viste, hablamos por el tema del canal, o sea, por WhatsApp, te mandé un WhatsApp. Quiero comentarlo aquí. Todo el mundo preocupado porque la NES Mini no hay existencias y adivinad, había una en una tienda de electrodomésticos de mi pueblo. Ah, sí. Que la tenía. Y ya me apé, ya me apé desesperadamente, lo estaba currando. ¿Qué hago? ¿La compro o no la compro? Al final, no la compré. Pero bueno, fue algo llamativo, ¿no? Que todo el mundo esté desesperado de que no está en ningún lado. Y yo entré a una tienda, hasta entré para preguntarme si realmente era la... Porque yo no me lo creía. Y me dijeron que sí, que si la quería, que era la última que le quedaba. Y la verdad es que fue algo muy curioso. Un pueblo de 5.000 habitantes, ya ves. Claro, pero es precisamente por eso. Si había una por ahí, era porque todos los que habían ahí, ya la habían comprado. Y si te quedabas tú ya... Quedabas tú ya. Pero yo como soy masoquista, no la compré. Y dije, la dejé quedar ahí. Creo que ahora Nintendo va a sacar otra vez la remesa y va a haber parato. Para los que nos vean de España, pues eso. No pagar esas barbaridades que piden en segunda mano, Wallapop, etc. Porque va a haber para todos... Poco de paciencia y que nos van a reponer ya. Exacto. Bueno, pues Jaime, vamos a hablar de un cachivache que te has conseguido hace poco. Pues os comento, es una consolización de la MVS, NeonGeo, que bueno, me llevó tiempo porque la quisimos hacer yo y una persona que quiero mucho, que se llama Wookie, que es bastante conocido en el tema del mundillo. Pero seguramente es el... Yo le llamo el alquimista retro porque todo lo que queráis hacer, hacerle un mod, cualquier cosa que le queráis hacer a una consola, tiene un dominio brutal, ¿no? De todo este tema, de reparaciones, para mí y para muchísima gente es el mejor. Y bueno, me consolizó una MVS, que os lo voy a enseñar, que realmente ha quedado maravillosamente bien. Vi el vídeo que hiciste. Hiciste un vídeo sobre... Sí, hice el vídeo en la habitación de mi hotel donde estoy trabajando y realmente me quedé alucinado de lo bien que quedó, ¿no? Tiene, repito, de dos slots y... ¿Y qué puedo decir? Bueno, que tiene vinilado, imitando un poco a la AES y la razón por elegir la MVS es porque la AES es prohibitiva, ¿no? Está en unos niveles de... Bueno, tanto la consola, ya no decir los videojuegos, están a unos precios inalcantables. Ya empiezan los de MVS a ser unos precios realmente altísimos. O sea que yo creo que el que se quiera meter en esto, que lo haga ya, porque yo creo que en un año o dos, esto va a estar petado en el sentido de poder comprar algo original para el negocio. Bueno, de la AES, lo que se pueden comprar son juegos de lucha, los solos más baratos, 40-50 euros, pero si ya te vas a cualquier tipo de videojuego como Magician Lore o uno... Bueno, no te digo nada, el Basing Star que os enseñé antes... ¡Ábrelo, ábrelo! Sí, sí, un segundo... Que no es de mentira, no es la carcasa solo. No, 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 no. Este juego en AES, 300 euros, pues tranquilamente, ¿no? Aquí lo tengo. Bueno, aparte, fijaros, lo mejor de todo es que huelen a recreativa, porque son cartuchos que estuvieron dentro de una recreativa, ¿sabéis? Entonces, creo que tiene ese olor a viejo que realmente, pues, es brutal, ¿no? Y bueno, como ves, tiene la etiqueta bastante bien, que es muy difícil, porque estos llevaron mucha, mucha caña. Y bueno, son cartuchos que, bueno, que son todo una delicia. Yo la primera vez que toqué un cartucho de Neo Geo, pues me di cuenta de lo que estaba viviendo, ¿no? Porque es algo totalmente diferente y es así, ¿no? Cuando te lo des en la revista no te lo crees, pero cuando lo tienes en tus manos te das cuenta que es totalmente diferente al resto, ¿no? De consolas de la época. Y por eso fue mi elección. Y la verdad que creo que he acertado. ¿Por qué? Bueno, tema imagen. En relación a la AES, el RGB que saca la MVS es puro. Es un RGB puro. ¿Por qué? Porque la AES, esa que tenéis ahí, pues, se intentó hacer más compatible con otros sistemas de salida de imagen, ¿no? Como la AV, etcétera. Y eso produce que la imagen no sea tan perfecta como la de la MVS, que al fin y al cabo es una placa de recreativa, ¿no? En mi caso, consolizada. Ahora, realmente, pues, si queréis entrar en esto, pues, la mejor opción es esta, la que os digo. Haceros con un stick, puede ser modificado. El mejor stick que hay para una consola Neo Geo es el Hori. No es el, bueno, el arcade stick, el classic, ¿no? Que es muy buen stick, pero el Hori es todavía mejor, ¿eh? Que es brutal. ¿Qué puede decir en características técnicas? Que me gustaría hablar un poco del tema este. Bueno, pues, bueno, el que tenéis ahí, ya veo que estás súper, ¿eh? La Freaky Room es Freaky Room, ¿eh? Ya veo, ya. Bueno, las características técnicas, bueno. El Hori también lo tengo, ¿eh? El Hori también lo tengo. Dime. El Hori también lo tiene. Sí, pero lo tengo restaurándose, porque hay que meterle mano ahí para dejarlo impoluto. Bueno, pues, es un super stick, para mí es mejor. Después de jugar con los dos, yo me quedo con el Hori de Calle. Sí, sí, sí. Bien, estamos en la consola de, que, el modelo AES. Es que aquí, claro, hay que hablar un poco del AES, porque realmente fue el modelo que, que fue producido para, para el mercado doméstico, ¿no? Y se vendieron de AES casi un millón de consolas, llevan en sus entrañas la MVS como la AES, porque a nivel software es lo mismo, cuando SNK hablaba de que tenías el arcade en casa, realmente tenías el arcade en casa, ¿no? Sí, sí, sí. Porque el software es el mismo, el del arcade que el de casa. Y estamos hablando de una máquina que lleva 68.000, un Motorola a 12 MHz, y como no, el clásico Z80 a 4, ¿no? Tiene 15 canales de soñando la consola, que era una barbaridad. Vale, estaba gráfica de 65.000 colores, que ponía en pantalla 4.096. Acordaros de los sesenta y pico que ponía la Mega Drive. Bueno, pues el salto era, pues, brutal, ¿no? Sí, sí, sí. Algo realmente maravilloso de NeoGeo, tanto la MVS como la AES, es que fueron los pioneros en usar tarjetas de memoria. O sea, que no fueron PlayStation ni nada de esto, ¿no? Pero bueno, pero hay que tener en cuenta la visión con la que la crearon. Para PlayStation, pues era, cobrad las partidas y ya está, ¿no? Pero para usar las máquinas de SNK, era para algo realmente maravilloso. Era que si tú jugabas en casa, guardabas la partida, ibas a la recreativa, esto pasaba en Japón, metías la tarjeta en la recreativa, continuabas la partida del juego. Que para mí es algo maravilloso. Y al revés, estabas en la recreativa jugando, guardabas el juego y podías continuar con el mismo videojuego en tu AES en casa. Creo que también el ranking, el ranking, la puntuación. Sí, bueno, de hecho, yo esto lo miré y lo que al principio, la mayoría de juegos no te guardaban lo que era el progreso, te guardaban lo que era la puntuación, que muchas veces, al fin y al cabo, a los japos era lo que más les interesaba. Era de rollo de, no, no, yo tengo 10 puntos más que tu búsqueda, ¿eh? Pero luego sí que ya había juegos en los que podías guardar realmente el progreso. Pero la mayoría no. Didi. A mí lo de guardar las partidas, que poder jugar en casa, por eso me llamó más la atención, sí, lo de los puntos también es. Pero, claro, lo de poder continuar en casa, recreativa, imaginaros, ir a la recreativa con tu tarjeta todo chulo, guardarla, venga, voy a seguir en casa. O sea, a mí me parece algo que para la época, poneros en los 90, pues era algo de cita ficción, ¿no? Sí. Es algo que era una pasada. ¿Qué pasa? Bueno, aparte de esto, bueno, explicar un poco lo que significan las iniciales. AI significa Advanced Entertainment System y MVS, Multivideo System. Fue una... Fue... Intentaron hacer una... Bueno, una revolución en el tema de las placas, ¿no? Las placas Hama, como ya sabéis, pues ocupan un montón de sitios, son súper delicadas y, bueno, el intercambio, pues, un poco complicado, ¿no? Porque hay que sacar placa, meter placa, etcétera. Y lo que quiso SNK con este sistema, con el MVS, era que simplemente tuvieras lo que era el hardware y después intercambiar los juegos con esta animalada de cartuchos, ¿no? Con estos cartuchos de gran tamaño. Y creo que era una idea, pues, bastante simplificada de lo que era una recreativa y bastante dinámica, ¿no? A la hora de poder cambiar de... O sea, el dueño de la recreativa, poder cambiar, si realmente no funcionaba ese arcade en el bar o en el salón arcade que tuviese, pues poderlo cambiar de una forma sencilla, ¿no? Y también es algo, otra innovación más, que para mí, pues, dice mucho de SNK. Los problemas que produjo que SNK, pues, que no llegase el éxito que todos esperáramos con esa gran environment, ¿no? Que había alrededor, ese gran, bueno, pues, caldo y cultivo que habían creado, es que fueron ellos exclusivamente los que crearon juegos para la plataforma, ¿no? Ni Konami ni otras terceras compañías entraron en el pastel y yo creo que eso fue lo que limitó un poquillo en el sentido de que hubo una sobreexplotación de juegos de lucha, que realmente, bueno, Neo Geo, pues, casi en la perfección absoluta, y que otros juegos como RPG, etc., pues no existiesen y, bueno, eso fue un poquito el talón de Aquiles de SNK, ¿no? Que fuese ya la única que realmente produjese software para su máquina. Sí, porque realmente se pusieron muy pocos, o sea, más allá de Nazca, que eran los del Metal Slug y Atlus, y por ahí alguna más que ahora no me viene a la cabeza, sí, realmente, o sea, que además también sorprende, ¿no? Porque dices, joder, o sea, para ser una única marca la que ha hecho los juegos que hay, el catálogo entero, joder, o sea, yo, sinceramente... Que ni de cantidad, es verdad. Es que es eso, yo, sinceramente, es mi punto de vista, pero desde mi punto de vista, SNK le pega 100 millones de patadas en toda la boca a Capcom. O sea, porque tú ves lo que hacía Capcom, o sea, que sí, que Capcom tiene unos beat'em ups, por ejemplo, de la hostia, pero, joder, o sea, tú miras su Street Fighter, o sea, ¿qué hizo durante mucho tiempo? O sea, Street Fighter 2, Street Fighter 2 Special Edition, Street Fighter 2 Turbo, Hyper Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter... Joder, colega, ya, pásate de juego, ¿no? O sea, saca otro juego. Y SNK, tío, es que empiezas a mirarlo solo en lucha, o sea, Art of Fighting, Fatal Fury, Fatal Fury, tío. O sea, Garou... Sí, sí, pero es que es eso, Fatal Fury, que el Garou es el último de Fatal Fury, o sea... King of Fighters... No, no, solo con Fatal Fury, mira el progreso, mira el progreso del 1 al 2, del 2, ya no cuentes el Special, al 3, o sea, del 3 al Real Bout, de los Real Bout al Garou. O sea, eso no lo ha hecho Capcom. Los Last Blade, los Art of Fighting, o sea, es que... Los Samurai Spirits... Te lo digo en dos segundos, mira, Fatal Fury, The King of Fighters, Samurai Sodom, The Last Blade, Art of Fighting, World Heroes, Sengoku, o sea, que hay sagas ahí brutales. Sí, sí, World Heroes, World Heroes, tío, es que se juega una hostia, es que... O los Samurai Spirits, es que el 4, el Samurai Spirits 4, pero si es que yo era una locura, pero cómo mueve esto la consola, y cuántos personajes hay, y qué tamaño tienen, o el Art of Fighting, es que el Ryukon o Ken, o el Art of Fighting, es una locura, si es... Y es casi la perfección, no, no, esta Neo Geo, es casi la perfección del Shootin' Up, o digo, del Shootin' Up, perdón, del... Sí, sí, del Wittem Up, bueno, sí, de los juegos de lucha uno contra uno. Juego de lucha, sí, y en ese sentido, bueno, pues ahí llegaron al 99%, es una misma alada, ¿no? Pero bueno, también tengo que decir que en Shootin' Up, pues en mi particular top 10, pues incluiría 3 de Neo Geo, que son muchos, ¿no? Entonces creo que en el Shootin' Up pues también hicieron maravillas como... El Viewpoint. ...El Stoic Sin Start, el Lash in Short, o por ejemplo el Pool Star, que me parece también muy chulo. Increíble. Y el Viewpoint, el Viewpoint... Sí, Viewpoint. Y yo el Viewpoint, yo flipé con la música, o sea, ya no los gráficos, la música, pues si la música parecía que tuvieras ahí un DJ de la radio poniéndote disco de los 80, ¿sabes? Decías, ¿pero qué es esto, tío? O sea, es una pasada. Bueno, o los Subtrucks, pues que realmente es una brutalidad, ¿no? O el Ninja, espera, Ninja... Ninja... Ninja Comando, Ninja Comando me también parece una barbaridad, no Ninja Combat, cuidado, porque Ninja Combat no siente regulero, pero Ninja Comando es una animal, no recuerdo, pero bueno, o el Metal Slug mismo, el Metal Slug es lao. A ver, Sí, bueno, pero por no hablar siempre de los mismos, ¿sabes? Sí, 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 ya estamos de vuelta, es una animalada, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ¿alguna conexión más que puedo decir en Neo Geo? Bueno, pues que la vendían como una consola de 24 bits cuando realmente era 16, ¿no? Pero esto lo hacían realmente para marcar territorio, ¿no? Con respecto a al resto de consolas, ¿no? Y bueno, nada más, es así a grandes rasgos decir que es una consola fetiche, sin duda, de esa época es la más fetiche y repito, el que quiera conseguir esta consola o tener algo, material original, que lo haga ya como en las bodas o que no lo haga nunca, es decir, que es el momento en el que está ya la cosa incluso en MVS que antes los cartuchos los conseguías por 15, 20 euros, ahora se sacaba y menos, y menos, sí, sí, y menos, bueno, yo me pongo en plan así, pero y menos, pero ahora ni eso, entonces, los precios están cada vez peor y es el momento. pero es por la especulación de mierda, es lo que, lo que encuentro que destruye, bueno, todo lo que toca, ¿no? O sea, el tema de las cars, de los pisos y tal, pero es que con el retro es una cosa que ha ocurrido en bastante poco tiempo, relativamente poco tiempo, en cuestión de unos 10, 10, 12 años y tal, lo que antes era, o sea, que yo, o sea, es que si te paras a pensar, una cosa es el, el precio que tenga para ti, personal, pero si somos sinceros, el precio real de las cosas, o sea, joder, una cosa de segunda mano siempre valdrá menos de cuando era nueva, y cuanto más tiempo pase, o sea, es que no sé, entonces, ¿por qué narices un juego tiene que valer 300, 5.000, 15.000, 50.000, es que hay juegos, hay juegos que he visto, que además, lo que más me jode es que muchos de los juegos que a lo mejor te valen 50.000, es que he llegado a ver juegos por 50.000 euros, que dices, ¿dónde vas, hippie colgado? O sea, es porque a lo mejor el juego era, en su época, una puñetera mierda, se hizo una tirada, súper corta, lo compraron cuatro pringados que pringaron, ¿vale? De los cuatro, tres, lo destruyeron el cartucho, vaya puta mierda, y uno dijo, mira, me lo vendo por 50 céntimos, ten, ten, te lo doy, ¿sabes? y ese juego, que es el único que queda, ¿vale? A nivel fetiche, es de, hostia, es que es el único juego que queda, de mierda, pero es el único juego que queda, y ese juego vale 50.000 euros. Bueno, como el OST, el OST del Atari, que se fueron a la mierda, porque era horrendo, malísimo, casi acaba con Atari, casi acaba con el mundo de los videojuegos en su momento, y ahora, cuando los desenterraron, y tal, uf, 200 pavos, 300 pavos por mes, pues si es malísimo, es horrible, no puede ser. Y mil euros, y mil 500, por esos juegos, que además estaban, hechos mierda, la caja y todo, porque no estaban enterrados, y eso. y aquí hay que tener cuidado, porque hay mucha repro, es decir, los caminos de MVS, hay que tener mucho cuidado con lo que se compra, y bueno, imagínate, una repro del Poolstar, te anda sobre 100 y pico euros, pues, imagínate. Y el problema de todo es que, yo no le echo la culpa a los que lo venden, yo le echo la culpa a los que lo compran, porque si hay especulaciones, es porque se venden, eso está claro. Yo estoy metido en el mundo, yo acabo de hacer una barbaridad para mi vida, que me va a llevar a la destrucción total de mi cuerpo, que es meterme en el mundo de las placas recreativas, ya estoy metido de todo, y... Uf, tienes espacio, ¿eh? Sí, sí, ya me... bueno, no quiero decirlo, porque después me pega, que ando restregando a cara a la gente, ya los contaré por privado, y me he comprado unas cuantas placas importantes, y bueno, hace unos años las tiraban, literalmente, las tiraban, y estaban amontonando a cualquier lado. Ahora, bueno, los precios, creedme, son una auténtica animalada, animalada. Sí, es que de hecho, de hecho, muchos, muchos precios eran casi los mismos o más de los que pagaban los locales en su época, cuando... Porque iban a sacar un rendimiento económico, o sea, claro, tú cuando cogías y te ibas a hablar con, no sé si era CIRSA o no sé quién, dices era, que era la que distribuía las placas, claro, o sea, era como comprarte una traga perras, o sea, dices, sí, vas a pagar una morterada por esto, pero porque le vas a sacar un rendimiento económico. Claro, ahora, ahora no, o sea, no puedes vender una placa de, oh, sí, mira, el Night of the Round, pues mira, yo que sé, guau, 120.000 euros, ¿dónde vas, chalao? ¿Sabes? O sea, no, no, no. Es que las placas te venden una bootleg por 300 euros, el Ghosts'n Goblins, sin ser original, o sea, una pirata, bootleg, son las piratas, que a veces son mejores que las originales, cuidado, el mundo placas es, yo acabo de hacer una entrevista en mi canal a Saigon o Nindu, que es la personalidad más grande que existe sobre arcades en nuestro santo país, que os invito a que lo veáis porque realmente es una pasada, pues, Ape, yo creo que da gusto escucharlo, lo que controla, lo que sabe, y bueno, ese que me está asesorando por el tema de las placas, de hecho, le compré el del Darwin 4078 y me tiene dicho que no por ser pirata las placas son peores, de hecho, las placas de Konami, los componentes dicen que no son de lo mejor cuando son placas de Konami, y bueno, quiero decir que incluso las piratas, las placas tienen unos precios sin ser las originales de The Campus en el Konami, pues, te las puedes encontrar por 300 euros, así, títulos importantes y la gente las compra, que ese es el problema, la gente las compra, y si las quieres tienes que pagarlas, si no, pues nada. Sí, 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 pero es que además lo que da rabia es que a veces gente que yo he llegado a conocer que en tiempo atrás se pasaba por bares o salones recreativos que ya estaban cerrando y compraban, compraban, pero compraban a peso, tío, era de, de bueno, o sea, es que me quiero deshacer de ello, incluso muebles, o sea, era de, y es que, pero por precios, o sea, precios que sí, que si los piensas ahora dices, pero que dices, sí, o sea, a lo mejor por, yo que sé, 50 o 100 euros, a lo mejor te llevabas, tío, te llevabas 7 o 8 placas o más, pero además, clasicazos y a lo mejor te daba el mueble, te decía, mira, tienes este mueble y aquí tienes todas estas placas. Mira, Saigon o Nindu lo comenta en entrevista que él llegó a tener sobre 300 placas en casa, porque claro, lo que me comentaba, lo que tú dices, que casi te la regalaban, entonces, generan ti un síndrome de Diógenes, pues, claro, que te hace, y él me dijo, en la entrevista lo dice, que tuvo que desde el momento que llegó que aquello era, no podía seguir así, que se deshizo de toda la mierda que tiene en casa y se quedó con los títulos realmente, pues, importantes. Esto es toda una enfermedad, el retro es una enfermedad, yo siempre lo digo y yo creo que debemos crear un grupo de, como los alcohólicos anónimos, para los retroenfermos anónimos, creo que tenemos que ir al lado, porque esto es una barbaridad. Pero para enganchar a más gente en lugar de salirnos. A mi sobrino Ape será con la próxima víctima, que acabo de ser tío, por cierto, la semana pasada, es que es muy contento y muchas gracias, pues va a ser un, que va a heredar todas mis pertenencias. No, bueno, yo me salí de esto por algo tan simple, porque me quedé en el par y me quedé sin pasta. Cuando no tienes, cuando no tienes, no puedes comprar, pero que, pero tuve el síndrome de abstinencia, el síndrome de, no, quiero comprar, quiero seguir comprando compulsivamente a lo que no voy a poder llegar a jugar nunca, porque con lo que ya tengo no voy a poder jugar nunca ya. O sea, no me voy a acabar lo que ya tengo. Sí, Ape, perdona que me estenda, me estoy extendiendo mucho. No, no, tranquilo. Algo, ¿por qué me he metido en el mundo de las arcades? Porque creo que me estoy convirtiendo en un mal jugador y os explico por qué. Por culpa de los emuladores, que son maravillosos los emuladores, ¿no? Pero el tema de jugar a uno y ya estar pensando mientras está sacando una partida y que quiere jugar al otro, me hizo pensar y reflexionar sobre que necesito jugar exclusivamente a un videojuego y no tener la facilidad de poder cambiar tan fácilmente a otro juego, ¿no? Y creo que a través de las placas lo voy a conseguir. Ya os iré informando en próximos capítulos. Bueno, es una buena reflexión. Sí, me pasa eso. Cuando tienes todo, pues no terminas de disfrutar todos, ¿no? Exactamente. Bueno, pues chicos, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí, sí, si os dais cuenta, hemos... tres horas ya, ¿no? Pero aquí se pasa como en un momentito. Muy simple. Para los que nos siguen viendo han tenido la paciencia de seguirnos de las tres horas o os han incorporado después, recordad que nos podéis seguir, podéis ver todos nuestros videos en YouTube, solo hay que buscar por Freaky Room, revisar cómo vamos a sortear dos cartuchos de Famicom, solo tenéis que enviar una foto o un video a una edición de correo que pondré ya en YouTube y que os podéis suscribir en Facebook, en Twitter, también estamos ahí, pues avisando de todo lo que vamos haciendo. Como siempre, un placer de estar rodeado de vosotros. A Víctor ya lo hemos recuperado, a ver si lo vemos más a menudo. Dani ya se ha hecho un... También no me saca. Dani ya tiene ahí la silla con su nombre. Pero también es un gustazo tenerlo porque aporta muchísimo. Jaime, muchísimas gracias otra vez por estar nuevamente con nosotros. Fíjate lo que empezó siendo, pues bueno, mira, ¿quieres colaborar en un podcast? Y ya hemos hecho piña, hemos hecho familia y te tenemos siempre. Quique, estás comiendo con los suegros. Y Susa, me parece que Susa la hemos perdido porque ha tenido una desconexión de internet. Gracias, por cierto. Pero le mandamos un saludo también. Gracias por aportar también y estar con nosotros. Y bueno, y Javi Gutiérrez que ya se nos fue. ¿Vosotros pensáis que volverá? Yo creo que le hemos picado un poquito el gusanillo, no lo sé, porque tiene mucho lío, pero igual algún domingo lo volvemos a tener aquí. Porque también es de los nuestros, o sea, se nota, se nota. Y yo le tomo la palabra a lo que ha dicho Jaime, o sea, te queremos por aquí, a ver cuándo te apareces, tío. En verano sería una buena época, no sé cómo andaréis vosotros. Ya veremos. Esa época. Sí. Yo estoy libre y sería algo pues que me gustaría mucho, conoceros en persona y compartir un fin de semana entre todos. Es decir, hablar de retro que siempre es un placer. Por supuesto, sí, sí. Y hacemos un hueco. Claro que sí. Y bueno, y gracias también a los que estáis ahí detrás de la cámara escuchándonos, aguantándonos y soportándonos. Espero también que, bueno, toquemos un poquito la fibra sensible de todo lo que es el mundo retro. Si no, no lo estarían siguiendo, seguro. Y nada, estamos un poco de celebración de los 100 primeros suscriptores, que es nada, pero aquí el señor Jaime tiene ya, he perdido la cuenta. Pero bueno, ya iremos creciendo poco a poco. Poco a poco. Esto es poco a poco y haciendo los contenidos con, pues con honradez y sobre todo compasión, que eso siempre se transmite y es lo que la gente del otro lado es lo que más valora, ¿sabéis? Después de todos estos años de experiencia. Pues nada, me lo pasa genial. Gracias y nos vemos pronto. Muy bien. Gracias. Hostia, que ganas tengo, tío, de poder tener mi espacio y comprarme mis recreativas y hacerme unas cuantas, tú. Yo llegué a comprar una en un Converse, lo que no he podido nunca probarla, pero sí, compré una en un Converse en Valadona, creo que era Final Fight, como se marquera, Final Fight, por 30 euros. ¿En serio? Sí, una recreativa. Sí, bueno, solo la placa, pero hostia, la vi ahí y dije, para casa. Hace años ya, hace años, pero sí, esa es una de las placas que me compré, el Final Fight. ¿Pero la consegas? Sí, la tengo, la tengo, un día si quieres la traigo. Sí, hazla. Gracias. Gracias.